Bueno, Hunters, y sean bienvenidos al resumen del especial de Dr. Stone llamado Terraforming, o Terraformación en español. Antes que nada, quiero darles las gracias a Carlos Alberto Pacheco y a Elvis Mauricio, que me avisaron que este capítulo ya había salido hace unos días, pero como no había podido grabar antes, estoy recién trayendo el video ahora. De todas formas, cabros, muchas gracias por el aviso. Este beso es para ustedes. Recuerden que tenemos todas las temporadas resumidas ya en el canal, y tampoco se olviden que pronto vamos a juntar todos esos resúmenes en un solo video, para que así sea todo mucho más cómodo de ver. Sin nada más que decir, empecemos al toque nomás. Han pasado unas semanas después de la boda de Taiyu y su orija, cuando de repente Senku despierta en medio del océano. No tiene idea de cómo llegó ahí, ni tampoco sabe qué mierda está pasando. Mira hacia el horizonte y no ve tierra por ningún lado, y a pesar de que la sociedad ha avanzado, duda mucho que alguien lo pueda encontrar en medio del mar, pero aún así no piensa rendirse. Así que está decidido a terraformar. ¿Qué mierda significa eso te preguntarás? Significa en términos simples, adaptar el lugar en el que se encuentra para volverlo un ambiente habitable. De modo que lo que Senku quiere hacer es comenzar a construir todo lo que pueda mientras está en el océano. El problema es que tiene un tiempo límite, y es que como está en el océano, tiene que apurarse antes de congelarse. No le va a pasar lo que a Di Cabrio. Por suerte Senku se da cuenta que todo su cuerpo está cubierto de aceite, lo cual es bastante útil, ya que eso actúa como una especie de escudo contra el frío. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Ahí aparece el bacanudo de Mecha Senku para explicarnos que la densidad del aceite es mucho menor que la del agua. Por ejemplo, puedes poner un vaso de agua y otro de aceite de alarse en el refri, y cuando los retires te darías cuenta que el vaso de agua estaría mucho más helado. ¡Pues sí, como sea! Senku se imagina que el hecho de tener su cuerpo cubierto de aceite es cosa suya. Revisa lo que traía en sus bolsillos y ve que le quedan tres frascos con líquido de petrificador, y además el aro con audífono que tenían en la Isla del Tesoro. Cuando se lo coloca, comienza a escuchar un ruido. Comienza a nadar hacia donde veía que la señal del audífono se hacía más fuerte, cuando de repente se encuentra con Kohaku petrificada, en medio del océano. Senku se da cuenta que lo que producía ese ruido en el audífono era una radio baliza que llevaba Kohaku en su chaleco salvavidas. Y ahí Senku lo recuerda todo. Resulta que Taiyu, como viaje de luna de miel, quiso ir con Yuzuriha a Noruega. Además, invitó a todos los cabros, o bueno, mejor dicho, a los más importantes. Senku, Yen, Kohaku, Grom, Suika, Ryusui, Chelsea, François, Sai, Ginro y Kinro. Además, la medusa también fue. El caso es que normalmente Senku no hubiese aceptado ir, pero justo en Noruega hay un material que él necesita sí o sí, así que por eso fue. La medusa fue porque quería ver lo que iba a recolectar Senku. Cabe mencionar que todo esto sucede en el viaje de regreso a Japón. Eso quiere decir que el material que necesitaba Senku ya lo tiene en su posición guardado en un cofre. El caso es que todo este viaje lo estaban haciendo en avión, piloteado por el crack de Ryusui. Cuando de repente una fuerte tormenta comienza a afectar el motor del avión, haciendo que éste empiece a fallar. Grom nota algo raro. Una especie de fuego con forma de relámpago salía desde el avión. Por más habilidoso que sea Ryusui, no hay nada que pueda hacer para corregir el curso del avión. Sin embargo, intenta maniobrar todo lo que puede, cuando de repente el avión explota. Por suerte todos alcanzan a saltar y van en picada hacia el mar. Taiyo alcanza a tomar la medusa y la activa con una distancia de 500 metros, para que así todos se puedan proteger de la caída. Senku cae al mar y justo sobre él cae una botella de líquido despetrificador que traía encima, lo cual lo despetrifica. Pero ni bien termina de despetrificarse, una palmera de una isla que había relativamente cerca sale volando por el viento y justo golpea a Senku en la cabeza. Por esa razón despertó con un poco de pérdida de memoria. A todo esto nunca se nos muestra en qué momento Senku se puso aceite en el cuerpo. El caso es que mientras tanto en Japón, Senku al perder contacto con el avión de Senku comenzó a planear un rescate, aunque las otras personas le decían que es inútil, es imposible sobrevivir en medio del océano. Pero Senku les dice que claramente no conocen a Senku. En el océano, Senku despetrifica a Kohaku. Kohaku al despertar recuerda cuando Senku la despetrificó en la isla del tesoro, y al igual que en aquel entonces, se lanza a abrazarlo. El autor intenta seguir chipeándonos estos dos, pero al final no llegan a nada. Kohaku como tiene buena división, ve algo a lo lejos, el tronco de una palmera, el cual usan como una especie de balsa. Además como Kohaku proviene de una aldea acostumbrada al agua, no se le hace ni un problema conseguir comida. Por suerte había muchas más palmeras flotando alrededor, además de algas, con las cuales pudieron hacer una pequeña balsa un poco más grande. Senku sabe que no es coincidencia que todos esos escombros estén ahí, y es que están justo en un lugar donde se juntan las corrientes marítimas, lo que hace que se junten por lo general muchos escombros de forma natural. Y si te preguntas qué lugar es exactamente, es el Triángulo de las Bermudas. Ryuzui logró maniobrar un poco el avión antes de caer para que así todos caigan ahí, y no se dispersen tanto los unos de los otros. Luego encuentran a Krom y a Zuika. Senku usa los dos últimos frascos de líquido despetrificador para traerlos de vuelta. Posteriormente cocinan un poco de pescado para conseguir aceite de pescado, con el cual luego pueden hervir agua de mar y así volverla agua potable. Luego se les ocurre destilar el agua de coco de las palmeras para hacer alcohol, para crear más líquido despetrificador. El problema es que necesitaban ácido nídrico y no tenían cómo conseguirlo. Zuika recuerda el manual que le llegó de Senku para crear líquido despetrificador cuando estuvo sola en Brasil, y recordó que había una forma de crear ese líquido con electricidad. El problema es de dónde van a sacar tanta electricidad. Cuando Krom recuerda algo, recuerda esa especie de fuego azul que parecía relámpago que golpeó el avión. Le comenta a Senku sobre eso que vio, además de que cuando esa especie de fuego golpeó el avión, había una tormenta al igual que la que estaban en ese momento. Y Senku queda sorprendidísimo porque sabe lo que era ese fuego azul. Apunta con un dedo hacia el cielo e inmediatamente ese fuego golpea su dedo. Te explico, en palabras de Senku, este es el fuego de San Telmo, y en realidad es un rayo invertido el cual se produce en el mar justo debajo de nubes de tormenta. Y es que ahí se descarga la electricidad acumulada de cualquier objeto en forma de punta hacia la atmósfera. De hecho Senku nos dice que esto solía pasar bastante en los mástiles de algunos barcos. Y todos comproban que Senku dice la verdad porque incluso su pelo que tiene forma de punta comienza a generar esos rayos. Así colocan una lanza en la punta de una palmera para generar la electricidad, y los demás van buscando los demás materiales, hasta que al fin consiguen hacer el líquido. De esa forma van encontrando a los demás que estaban esparcidos por el océano, y los van despetrificando. Por suerte Taiyu aún tenía la medusa, y Ginro aún tenía el cofre con los materiales que necesitaba Senku. El último en ser despetrificado es el crack de Ryusui. Senku le pregunta si es que con una vela sería suficiente para sacar a todos de ahí en balsa, y Ryusui dice que no problem. Y como chucha van a hacer velas te preguntarás, con piel de pescado. A pesar de que les iba a costar, Ryusui llega y le aplica como toda una pro. Y evidentemente logra hacerlo. Y también vemos como esa balsa ya tiene caleta de modificaciones. Así pasa un poco el tiempo, Stanley seguía buscando a los chicos por aire, mientras también por mar los buscaban en barco. En Japón, los otros científicos le dicen a Senku que es inútil seguir buscando. Los que naufragaron ya tendrían que estar muertos. Así que esto es toda una pérdida de tiempo. A Senku se le ve un poco enojado, cuando de repente llega un tipo con buenas noticias. Senku se asoma a ver, y claro que sí, Senku y su grupo estaban de vuelta. Pero no porque los hayan rescatado, ellos solitos volvieron a Japón en su balsa, que para este punto ya habían modificado tanto esa balsa que era todo un barco. Senku se sorprende de que Senku haya terraformado el mar para lograr esto. Lo encuentra elegante. Senku le entrega el material que había traído de Noruega, el cual era silicio metálico de altísima pureza, con el cual iban a poder fabricar semiconductores, los cuales eran para la máquina del tiempo. Koohaku menciona su asombro por cómo los científicos usan materiales de la Tierra para sus construcciones. Pero Senku dice que hay muchos más materiales que necesitan. Materiales que en el planeta Tierra son absurdamente insuficientes. Por ende, hay que terraformar otros planetas. Así es, construir ciudades espaciales para extraer recursos de otros planetas. Oficialmente da comienzo la era de la exploración espacial en Doctor Stone. Con la tecnología de la medusa, eso quizá no sea algo tan lejano. Aún así, el trabajo va a ser durísimo. Pero eso a Senku le emociona, siendo este el final de este capítulo especial, lo cual deja abierta la puerta para el regreso de Doctor Stone en el futuro. Dentro de unos días vamos a estar trayendo el especial de Ryuzui, comparando sus diferencias con el manga, además de la recopilación de resúmenes que les hablaba al inicio de este video. Hunter, si llegaste hasta acá, te agradecería que dejes un like y te suscribas si es que no lo estás. Eso es todo por mi parte, nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.